Te vi pisando el barro una vez más te vi perdida Sin saber dónde empezar no hay unicornios Ni sirenas en el mar, ya no hay mentiras Que te puedan conformar Una sonrisa no se compra y vos sabes Que esta vida a veces no se deja querer la libertad Que te corre por los pies es imposible Que no dejes de crecer Y cada día cuando empieza a amanecer Juntas tus sueños y a pelear duro otra vez Como un guerrero Es que todo puede ser Te vi peleando sola frente al mundo una vez más Te vi llorando de pura bronca nada más Y que el amor nos hace pero a veces también Él nos hace sin mirar a quién Y que guardaste en el bolsillo aquel adiós y regalaste Lo que nunca nadie te dio la soledad Que te sangra por la piel aún no te fuiste Pero ya quieres volver Y cada día cuando empieza a amanecer Juntas tus sueños y a pelear duro otra vez Como un guerrero otra vez Como un guerrero crees que todo puede ser Y cada día cuando empieza a amanecer Juntas tus sueños y a pelear duro otra vez Como un guerrero crees que todo puede ser Todo puede ser Que te crees que todo puede ser Lo que pevs La música La música Lo queęMM No voy a decirte que no es cierto Que todavía no encuentro la puerta que te saque de acá adentro De acá adentro Y sigo haciendo trampas mientras puedo y cruzo mis tormentas Soñando con el sol de enero El sol de enero Y si un segundo al fin Logro olvidarte Y el dolor se derrite Con el hielo en mi whisky es que salgo a buscar Que algo me salve Que tal vez pueda escaparme No caer en la trampa como antes No caer en la trampa como antes No voy a decirte que no es cierto Que todavía no encuentro La puerta que te saque de acá adentro De acá adentro Y sigo haciendo trampas Mientras puedo y cruzo mis tormentas Soñando con el sol de enero El sol de enero Y si un segundo al fin Logro olvidarte Y el dolor se derrite Con el hielo en mi whisky es que salgo a buscar Que algo me salve Que tal vez pueda escaparme No caer en la trampa como antes 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 No caer en lasрядmas No caer en las Aún me quedan cartas por jugar No pienses que voy a entregarme Una gota de agua no es el mal Y espero que no se vuelvan pesimistas, los idiotas Arden tu boca tus palabras y también tu libertad Arde el pasado y tu memoria te desarma sin piedad Bailando al filo de la vida Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Laberinto oscuro al corazón El tiempo y voz Como aire frío por una ventana rota Kamikaze de la desilusión Un buen jugador Para ganar esta ruleta rusa Arden tu boca tus palabras Y también tu libertad Arde el pasado y tu memoria Te desarma sin piedad Bailando al filo de la vida Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Yo no hay vuelta atrás La Я Russia Arden tu boca tus palabras ¡Gracias! 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 Más vale lunes que nunca dijo borracho de tanto vino el destino aquella vez y tanta casualidad embriagada los llevó como en picada a cruzarse casi sin querer no preguntes lo que vieron ni tampoco lo que hicieron ni tampoco lo que hicieron prefiero de eso ni hablar solo sé que ellos se buscan y que nada los asusta aunque todo vaya mal y crecen flores en el hormigón que no perdieron y la culpa en la culpa perdieron y la culpa y la culpa en la culpa Malabaristas del silencio Caminando por el fuego Nadie sabe a dónde va Naufragando en madrugadas En esa hora exacta En que no se sabe qué pensar Más vale el lunes que nunca dijo Borracho de tanto vino El destino aquella vez Y tanta casualidad embriagada Lo llevó como en picada A cruzarse casi sin querer Y crecen flores en el hormigón Y van a curar para pedir perdón Y gana el tiempo el que lo parió Y caen los muros Música Gracias por ver el video 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 No te conto Gracias por ver el video 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 Y cuando ya no queda nada Que perder Ni que ganar Y cuando Cada madrugada Te desalmar Sin piedad ¿Quién va a decirte ahora Que sentir Que pensar Que pensar Y una vez más juntas de bronca caladera Cuando dijeron que eras vos el que tenía que cambiar Iba sintiendo como se aprieta el nudo de esta cuerda Que no iba a venirte a consolar Rolen las cabezas en el polvo del adiós Crucificado en tu madero quieren que pidas perdón Ya ni vencido vas a entregar el corazón Mano a mano todo terminó Y cuando ya no queda nada Que perder ni que ganar Y cuando cada madrugada Te desarma sin piedra ¿Quién va a decirte ahora qué sentir, qué pensar? Y cuando ya no queda nada Que perder ni que ganar Y cuando cada madrugada Te desarma sin piedra ¿Quién va a decirte ahora qué sentir, qué pensar? ¿Quién va a decirte ahora qué sentir, qué pensar? Y cuando ya no queda nada Y cuando ya no queda nada Y cuando ya no queda nada Y si es que ya no queda nada No, no, no Que vas a hacer hermano, es cruel últimamente la verdad Jugar a ser esclavos, dejarse pisotear por los demás Nada estoy inventando y al menos yo me bajo acá No, 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 no me importa lo que digas, no te importa a dónde voy No, 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 tus palabras son cenizas, que el viento se llevó Pedazos de una noche Recuerdo que el invierno nos dejó, no quiero tus reproches Ni que olvides todo eso que pasó, los sueños en el borde Y al menos yo me bajo acá No, 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 no me importa lo que digas, no te importa a dónde voy No, 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 tus palabras son cenizas, que el viento se llevó No, 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 no me importa lo que digas, no te importa a dónde voy No, 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 tus palabras son cenizas, que el viento se llevó No, 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 no me importa lo que digas, no te importa a dónde voy No, 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 tus palabras son cenizas, que el viento se llevó Música Un, dos, tres, va Ella le dijo nunca es tarde, para esto solo basta Tener el corazón despierto, nada más Ella miraba y tanta vida se metía en sus mejillas Que se olvidaba del bastón y las pastillas Y la soledad Cae la noche y la ciudad Se va llenando de ilusiones y mentiras Veo en tus ojos la verdad Que si estás cerca se me curan las heridas Ella y su historia, hijos, nietos y una memoria De funeral que respetaba, pero sin embargo Estaba viva Era real El setenta años toda una vida la deriva Y una mujer marcó su vida y justo ahora comprendía Eso que le decían de la felicidad Cae la noche y la ciudad Se va llenando de ilusiones y mentiras Veo en tus ojos la verdad Que si estás cerca se me curan las heridas Ella se peina y en silencio Espera el momento Como si no existiera el tiempo Que a la paz y a buscar Él compra jazmines y calle abajo camina lento Sintiendo que lo lleva el viento Hasta donde ella está Cae la noche y la ciudad Se va llenando de ilusiones y mentiras Veo en tus ojos la verdad Que si estás cerca se me curan las heridas Que si estás cerca se me curan las heridas Estaba llenando la herida ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjese!